Música He venido a verte hoy, mi Rosita María No me dejes plantado más, como el otro domingo Y sin ti me te ha dado ya, preferible que hablemos Luna llena sin ti no hay, mi Rosita María Y sin ti me te ha dado ya, preferible que hablemos Luna llena sin ti no hay, mi Rosita María Va a ir un caiseo, dedica esta canción Para el hombre más hermoso del Ecuador Rosita la cerrada, Rosita la costeña, Rosita el oriental Música Vamos, vamos, chinchosita, sí, 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 sí He venido a verte hoy, mi Rosita María No me dejes plantado más, como el otro domingo Y sin ti me te ha dado ya, preferible que hablemos Luna llena sin ti no hay, mi Rosita María Y sin ti me te ha dado ya, preferible que hablemos Luna llena sin ti no hay, mi Rosita María Así mi amor, así Rosita, la dueña de esa cosita Gritaré como un loco en tu honor, que tú eres mía En el vino pondré un corazón, con tu nombre y el mío Y más pruebas tendrás mi amor, cuando estés tú conmigo Que a la casa solo no voy, sin mi Rosita María Y más pruebas tendrás mi amor, cuando estés tú conmigo Que a la casa solo no voy, sin mi Rosita María A ver, los que queremos a Rosita, Rosita la santa Arriba, arriba de San Palmas Ahora Vamos, vamos Para allá, para acá, para allá, para acá Rosita La dueña de esa cosita Pero qué lindo nombre, mi amor Lindo nombre Seguimos El duro dice Mis amigos testigos son Del tiroso amarilla En la cama temprano estoy Para verte el domingo Y si un chisme te han dado ya Preferible que hablemos Luna llena sin ti no hay Mi Rosita María Y si un chisme te han dado ya Preferible que hablemos Luna llena sin ti no hay Mi Rosita María Sin ti no como ni duermo No, no, no Gritaré como un loco el honor Que tú eres mía En la esquina pondré un corazón Con tu nombre y el mío Y más pruebas tendrás mi amor Cuando estés tú conmigo Que a la casa solo no voy Sin mi Rosa María Y más pruebas tendrás mi amor Cuando estés tú conmigo Que a la casa solo no voy Sin mi Rosa María Mírame Rosita Mírame Y por tu atención ¡Atención recuta! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Bailo en tu gaseo! ¡Media web recuta! Cumplí dieciocho El cuartel me llama En mi maleta recuerdo tiempo Dejo a mi barrio Dejo a mi chica Dejo a mi madre Y eso me duele Ya en la sopa pensando voy Si al oriente Cuento la sierra No sé siquiera que comeré Pero te juro por ti vendré Lo que me dé Lo haré por ti En lluvia y sol reclutaré En el calor se me dará Lo aliviaré pensando en ti Lo que me dé Lo haré por ti En lluvia y sol reclutaré En el calor se me dará Lo aliviaré pensando en ti Mi homenaje A los que fuimos al cuartel Y en memoria a los caídos Para mi cabo Mi sargento Mi soldado Y el que aguanta los ejes Recluta, busca a tu confidente Carrera arriba, carrera abajo Con elegancia Marcando el paso Siente sapito Si quiere rancho Ya en mi cama Bien fatigado Sueño contigo En mi trinchera Que no se acabe Nunca mi sueño Recluta arriba Me han despertado El río limpia Mi sudor Mi pieza puede resistir El palpitar de mi tierra Hacen mis ojos lagrimar El río limpia Mi sudor Mi pieza puede resistir El palpitar de mi tierra Hacen mis ojos lagrimar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Por dele mi corona ilusión Carrera mar Cumplí dieciocho El cuartel me llama En mi maleta recuerdo llevo Dejo a mi barrio Dejo a mi chica Dejo a mi madre Dejo a mi madre Y eso me duele Ya en las ropas Pensando voy Si al oriente Cuesto la sierra No se siquiera Que comeré Pero te juro Por ti vendré Lo que me de lo haré Lo haré por ti En lluvia y sol reclutaré En el calor se me dará Lo aliviaré pensando en ti Lo que me de lo haré por ti En lluvia y sol reclutaré En el calor se me dará Lo aliviaré pensando en ti Y para mi El DJ de El Pueblo Rubén Martínez DJ Un de este grupo más divertido Por favor activa las manos En esta canción ¿Cómo lloran? ¿Cómo lloran maestro? En mi escritorio me sentí a escribir ¿Dónde está la gallona más chévere? Ahora sí En mi dormitorio me posía a entrar En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Y con ustedes El nene de los cueros Luis Alfredo Maldito lapicero, maldito papel En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papel Al leer la carta no vas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer la carta no vas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Maldito lapicero, maldito papel Maldito lapicero, maldito papel Te digo adiós Ándame en mi escritorio Y en mi escritorio me puse a llorar Y en mi escritorio me puse a llorar Ay, qué suerte más de rana mía Haber entregado mi vida Ay, qué suerte más de rana mía Haber entregado mi vida Ay, qué suerte más de rana mía Haber entregado mi vida A quien de verdad no merecía Una sola gota de mis lágrimas A quien de verdad no merecía Una sola gota de mis lágrimas Vamos a bailar bien bonito Esto es amor Con clase aparte Amor y dinero Amor y dinero nunca faltaba Ahora no tengo nada de nada Ando sin medio en la billetera Maltratado como un gran cualquiera Vivo a remiendos y a pedazos Sin tus besitos Hay, qué suerte más de rana mía Haber entregado mi vida Hay, qué suerte más de rana mía Haber entregado mi vida Hay, qué suerte más de rana mía Hay, qué suerte más de rana mía Vivo a remiendos y a pedazos Vivo a remiendos y a pedazos Sin tus besitos Sin tus abrazos Vivo a remiendos y a pedazos Vivo a remiendos y a pedazos Vivo a remiendos y a pedazos